Santuario Inario Honrado Has desbloqueado una nueva ranura De talismán Ranura de talismán desbloqueada Ya puedes equiparte un talismán adicional Ah, pero yo no tengo talismanes, ¿no? Bueno, para más adelante Me imagino que el zorro ha dicho Uy, he perdido al humano que me seguía Y ha hecho una llamada al pajarito Haiku de Hiyoshi Componer Haiku ¿Esto? Componer Haiku Reflexión sobre la paz Vela por todo Limpio y renovado Vuelta a nacer Cinta de la paz Vela por todo Limpio y renovado Vuelta Oh, mola Y se queda el Haiku que hemos compuesto Está bastante bien Vale, no me sale territorio mongol Voy a salir al pájaro No, vale No es territorio mongol Porque hay personas aquí Caminando tan tranquilas Puesto de bambú Bambúes de comoda Oh, cortar bambúes A ver Bien hecho Le di al botón equivocado Demasiado Ah, o sea Que es una prueba de velocidad Ahí está A ver Vale Pues que además Te lo tienes que memorizar Me equivoqué de botón Ahí también me he equivocado Ahí Su determinación Ah, o sea Que lo de cortar bambúes Para aumentar la determinación Bueno Ahora me voy a poder curar Una vez más ¿Qué es lo que está pasando? Ah, es una misión secundaria, ¿no? Mapa actualizado. A ver, ¿está muy lejos? Un poquito. A ver, momento de leyenda menor, talismán de cuerpo a cuerpo menor y 4 de cuero. Ah, sí que hay un lugar, sí. Todo es insistir. Ah, pues no, parece que es una especie de escondita. Acabo de volver al principio del juego y no me he dado ni cuenta. Aquí es donde la yuna ha curado al shakai. ¿Os acordáis que teníamos aquí los mongoles atacando? La casa ahí donde recuperamos la espada. ¡Qué fallo! Puesto de bambú es de kashine. Ah, o sea que es para aumentar de nuevo lo de la resistencia. Creo que está por aquí. ¡Ay! Vale, perfecto. Mercader de tinte blanco. Ah, pues sí. Aquí está lo de los bambús. Vamos a cortar el bambú en medio de la noche. Ups, ahí me he equivocado. Sería... Ahí. Y ahora el de siete, ¿no? Tal, 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 tal. Bien, ahí, a la primera. Lo malo es que ya no voy a poder hacerlo tantas veces, pero en fin. ¿Esto igual es para entintar la ropa? ¿Puede ser? Sientes blancos como la nieve. Bien. Claro, pensad que, me parece que, por el tema culturas, nosotros nos imaginamos a la muerte con la guadaña, la capa negra y tal, pero me parece que en su caso se le van con ropa blanca. Sombreros. Ah, esto es por si quiero, vale. No, pero me pide muchas flores. Así que tenemos que entrar al bosque de noche. Susurros en el bosque. Me imagino que hay que ir siguiendo las luces. Leyenda del bosque de Yagata. Cuento en la leyenda que cada árbol corresponde al espíritu de un samurai que fracasó al proteger la isla. Encender los faroles, reparar el santuario, rendir un tributo a los kami, ignorar las voces. Tiene pinta de que es igual alguna especie de lo... Yagata. 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 ¿qué es esto? Yagata. ¡Mégata. Yagata. Yo no oigo el surpresa que dice. Aquí ya no hay más luces. Y él es de depredador. Empresar en el santuario. Ahora sí parece ser que se llevó la cabeza, ¿no? Ahora, ahí estoy viendo una luz. Tiene que ser aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay. ¿Esta no es la casa que he investigado antes? Y luego por aquí es por donde hemos ido. Pero por aquí no hay luces. No hay luces. Bueno, pues vamos a dar unas vueltas por aquí a ver si encontramos algo. Vale, pero ya estoy viendo una hoguera. También ellos se han cortado la cabeza. Vaya, tenemos la dirección general. ¡Ostras! Vale. No podré... No podré... ¡Oh, sí que puedo! No podré... No podré... No, 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 no. Voy a ir primero por el arqueo porque me está tocando un poco las narices. Sin piedad. Seda, cuero, provisiones... Hombre, tienen aquí un buen botín, ¿eh? Todo se ha dicho. Ven aquí, que te voy a contar un cuento. Tengo que ponerme justo durante suyo. Y si no, 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 no. Turros en el... Su leyenda crece. El samurái errante. Salud máxima aumentada. O sea que aumentar el nivel de leyenda nos aumenta la salud. Nueva arma de fantasma desbloqueada. El kunai. A ver... Lanza dos kunais a los enemigos cercanos y desequilibralos. Vale. Me imagino que los kunais eran consumibles. Que habrá que ir fabricando. Talismán de la destrucción dual. Vamos a equiparlo porque no tengo ninguno puesto. Veamos. Los ataques... Oh, mole. Es una de esas tablillas de madera. Los ataques tienen un 5% de probabilidad de duplicar el daño. Bueno, no es una alta probabilidad. Pero... Mira, es algo que antes no tenía. Así que no me puedo quejar. No. 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 Si tienes que dejar el cerro también. Tan que el seick va a luchar de haya simulación superior. Gracias por ver el video.